Ya no voy a la plaza, porque ya no hay quien baile Los bandagos y las gaitas, como bailaba Chávez Con su paquete de vela prendía, se cabeceaba por todo el ruedo Y su cadera con alegría, marcaba bien los golpes del cuero Pero ya se murió Chávez, Isabelita Bombale Ahí la mona cumbiambera, esa mona bandanguera Oye tu gaita, Ricardo Cárdenas Cuando la banda tocaba, un hueco rosabanero Isabelita gritaba, viva mi suelo costeño Era graciosa en su cabello, llevaba siempre bonitas flores Y la adoraba todito el pueblo, porque su sentimiento era noble Ahora Ya no voy sino por suero y queso costeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!